Las temperaturas arriba de los 20 grados centígrados que se han registrado en los últimos días en Saltillo son la causa principal para que la pista de hielo instalada en el bosque urbano se siga derritiendo. A pesar de que los sistemas de refrigeración trabajan a su máxima potencia, no han sido suficientes para mantener congelada la pista, y en ella se observan grandes encharcamientos, donde inclusive se ha tenido que extender el tiempo de espera entre una sesión y otra para que los colaboradores saquen el exceso de agua. Esta es la cantidad de hielo que se derrite que es posible observar las mangueras de refrigeración que deben estar cubiertas por el hielo. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.